Habitantes de la Comuna 3, liderados por dignitarios comunales, han decidido paralizar los trabajos viales que se adelantan en este sector de la ciudad. Nos cansamos nosotros los presidentes de Junta de Acción Comunal de la Comuna 3 por la mala información y la participación que no nos han dado a nuestras comunidades, la empresa, la firma contratista que viene haciendo los dos bloques de apartamentos aquí en Colinas del Norte y ahora la doble calzada de vía. Argumentan los vecinos que la obra no fue socializada y no se tuvo en cuenta la mano de obra del sector. Ni la socializaron, ni nos informaron, ni nos reunieron y mire lo que están haciendo. Solamente ustedes ahorita se van a dar cuenta el peligro que está latente de pronto de una señora, de pronto de los niños. Más de 1.300 niños del megacolegio, casi 1.000 niños de aquí del Caíz, entrando en horas de la mañana y saliendo en horas de la tarde y las bolquetas están entrando y saliendo con una retroexcavadora y no tanto eso, no tienen paleteros. Aseguran los dirigentes de la protesta que mantendrán este bloqueo hasta que haya un acuerdo con los contratistas de la obra. ¿Va a seguir el bloqueo? Va a seguir el bloqueo hasta que no nos den la cara, no nos den solución. ¿Cómo van a ser las cosas? De aquí no nos vamos a mover. Enlace Noticias quiso obtener la versión de los representantes de los trabajos en el lugar, pero manifestaron no estar autorizados para entregar declaraciones a medios. ¿Cómo van a ser las cosas?